hola hola que tal amigos saluditos para todos bienvenidos y bueno pues nos encontramos en san jacinto cotlán aquí en la parroquia de san jacinto cotlán oaxaca méxico y bueno pues ya mañana el día de mañana viernes 19 de agosto sería la calenda y bueno próximamente el día domingo estarían iniciando lo que es el jaripeo y bueno pues así es amigos saluditos para todos aquí nos encontramos en frente de la parroquia de san jacinto o cotlán oaxaca méxico y bueno pues amigos aquí les voy a mostrar un pequeño vídeo acerca de lo que es la parroquia y bueno pues todo el atrio de esta iglesia saluditos para todos bienvenidos y bueno pues como vemos allá afuera ya se están instalando lo que son puestos y bueno para este domingo que va a ser la feria saluditos para todos bienvenidos hay para los que gusten compartir los invito a compartir el vídeo los vídeos próximos que estamos a transmitir los invito a seguirlos y bueno pues así es amigos saluditos para todos bienvenidos y bueno por ahí nos pueden comentar si se logra anotar bien ya que el internet por el día de hoy veo que está un poco no sé si es la zona o es este es la calidad de internet que está muy baja y bueno pues se ve un poco deteriorada la señal aquí se encuentra también la agencia municipal de san jacinto cotlán saluditos para todos y bueno pues ya regreso a transmitirles nuevamente ya que voy a intentar mejorar la señal de la calidad del internet y bueno pues así es amigos saluditos para todos bienvenidos